Marvel y DC conviven en el mismo universo. Así como lo escuchan, existe una tierra en los cómics en la que los personajes de Marvel y DC coexisten. Este universo se denomina como la Tierra 7642. Pero lo más interesante es que no solo personajes de esas editoriales son canon en este universo, ya que también encontramos Transformers o a los Willcats, personajes pertenecientes a la editorial Willstrom. Este universo apareció por primera vez en el cómic Crossover Superman vs. The Amazing Spider-Man nº 1 en 1976, y es que algo peculiar de este universo es que aquí se han llevado a cabo algunos de los crossovers más épicos entre personajes de DC y Marvel, o incluso con otras franquicias como es el caso de la serie de cómics de New Avengers Transformers. Aquí también encontramos historias como Superman y Spider-Man, Batman vs. el Increíble Hulk, todos los crossovers que ha tenido Batman con personajes de Marvel, que han sido Daredevil, Spider-Man y Punisher, así como el enfrentamiento entre Superman y Hulk. También en este universo es canon en el crossover que enfrentó a dos icónicos villanos, Darkseid vs. Galactus. Lo mejor es que la Tierra Crossover como también es denominado el universo 7642 es completamente canon en ambos multiversos, ya que esta Tierra aparece en las guías oficiales que dan descripciones de los diferentes universos de Marvel y DC. Cuéntenme qué les parece esta realidad, ya sabían de la existencia de este universo, pónganlo en los comentarios. Bye!